Y la coalición internacional bombardeó por primera vez a los líderes del autoproclamado Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul. Las autoridades están investigando si en los ataques habría caído el máximo líder de esta milicia yihadista. Los bombardeos fueron realizados sobre varios puntos estratégicos del norte de Irak. Uno de ellos fue un convoy donde se transportaban varios líderes del autodenominado Estado Islámico. Las autoridades iraquíes han señalado que actualmente investigan si dentro de los vehículos estaba el máximo líder de la organización, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, el principal objetivo de la lucha contra el Estado Islámico en Irak. La operación se produjo al mismo tiempo que el presidente Obama señalara que la lucha contra el Estado Islámico ha llegado a una nueva fase con el envío de 1.500 efectivos estadounidenses que se encargarán de entrenar al ejército iraquí contra los radicales. Obama ha asegurado que la campaña de bombardeos es un éxito y ahora es necesaria una ofensiva terrestre. El mandatario ha aclarado y resaltado que los efectivos que viajan a Irak no participarán en los combates.